¿Qué es la pista de tenis de San Amaro? La pista tiene siete capas de resina, de una resina especial para la práctica del tenis, entonces cada capa de resina tiene que esperar un tiempo hasta que se seca, no se puede aplicar la siguiente, entonces así se ha tenido que hacer, por eso nos hemos demorado un poco más porque ha cuadrado con las lluvias que había en el mes de junio. La pista tiene una pequeña caída para que el agua pueda ser llevado a la canaleta y en caso de lluvia se pueda recoger con mayor facilidad y luego tiene un componente rugoso para facilitar la adherencia del jugador. Lo que nos queda es que la gente la disfrute y que nosotros la mantengamos, hagamos el mantenimiento correcto y que pueda durar durante muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!